Nos vieron hacerlo y ahora nos pasan por encima. Esas son las palabras de Gerson Pérez, el asistente técnico de la selección del Salvador respecto al proceso de Guatemala. En este video analizaremos la entrevista que le hizo mi amigo Eder A al asistente técnico de la selección del Salvador Gerson Pérez y por supuesto veremos que habló sobre la selección guatemalteca. ¿Quieres saber todos los detalles de sus declaraciones? Quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno pues señoras y señores, como bien sabemos, la selección nacional de Guatemala, sin duda alguna, muestra un proceso de mejoría bastante grande, ya que a partir de que contrató al técnico mexicano Luis Fernando Tena, los resultados han sido positivos. Sin embargo, este no es el único factor que ha beneficiado a la selección nacional de Guatemala. Otro de los factores que ha permitido que la selección nacional de Guatemala pueda estar en donde está ahora es nada más y nada menos que la naturalización de jugadores los cuales juegan en el extranjero, pero por tener la sangre guatemalteca pueden representar al combinado chapito. Pues bien, esto no es nada nuevo dentro del fútbol centroamericano. Selecciones como las del Salvador se han dedicado a esto desde hace mucho tiempo. El Salvador ha sido una selección que siempre ha buscado talento afuera. Sin embargo, hay que decirlo así, la mayoría de su talento proviene de ligas como la USL y par de la MLS, pero como nos hemos dado cuenta la selección guatemalteca, aunque sí se ha dedicado también a ver jugadores que pueden jugar en el extranjero, nos damos cuenta ahora de que esta camada actual tiene y viene de nombres muy interesantes de equipos. Real Salt Lake, como en el ejemplo de Rubio Rubín, el mismo caso de Aarón Herrera que se formó en el Real Salt Lake y ahora juega en el Montreal, el caso de Nataliel Méndez Line que se formó en el Wolverhampton y ahora juega en el Derby County, son muchísimos casos en muy buenos clubes. Pero si tenemos que hablar de uno de los primeros países en hacer norma esto de naturalizar jugadores, además de la selección francesa en Europa, en Centroamérica sin duda alguna tenemos que hablar del caso de la selección del Salvador, ya que a partir de que el director técnico Hugo Pérez llegó al mando de la selección salvadoreña, al este haber representado a Estados Unidos como jugador y ahora estar con la selecta como entrenador, se dio cuenta de que jugadores como él podrían haber varios y podrían representar a la selección salvadoreña. El ejemplo más claro lo tenemos ahí con Alex Roldán. Su proceso de buscar jugadores sin duda alguna ha sido de los más efectivos y por eso empezó ganándole a la selección guatemalteca con el caso Alex Roldán. Y una de las principales razones por las cuales Alex Roldán prefirió al Salvador sobre la selección guatemalteca es sencilla, más allá del nivel que mostraron las selecciones en estos tiempos, hay que dar un factor fundamental y es la experiencia que cargaba la selección del Salvador. Pues bien, Gerson Pérez ha hablado sobre este tema y dice que la selección guatemalteca se inspiró en el Salvador para poder naturalizar a jugadores. Veamos sus declaraciones. Sigo pensando que es importante ver el talento que está afuera. Para mí Guatemala es el ejemplo que te diría que nos vieron hacerlo y creo que dijeron bueno, vamos a mejorar nosotros en esto y ahí está el resultado. No creo que ellos tenían más jugadores. Creo que le había dicho ya a Diego Enrique, si Guatemala se da cuenta de lo que ellos tienen y nos van a pasar por encima ahí también. Y Cabal, están con un jugador de melés, un jugador de Inglaterra que les da otra cara en la Copa de Oro. Esas son las palabras de Gerson Pérez, sin duda alguna, bastante interesantes. Arrancamos hablando obviamente de que según Gerson Pérez, la selección guatemalteca se inspiró en el Salvador para buscar a jugadores, cosa la cual puede tener bases y fundamentos. Sin embargo, yo considero que tanto periodistas como Federación Nacional de Fútbol de Guatemala siempre ha puesto de ejemplo el proceso de naturalización con la selección de Francia. Considero que si hay cierta inspiración no es de parte del Salvador, si bien es cierto que ellos son pioneros en esto, la selección francesa es más pionera y considero que Guatemala, y lo ha dicho el presidente de la federación, nunca pone ejemplo a El Salvador, pone siempre de ejemplo a la selección de Francia, por lo cual yo considero que la inspiración o similar viene de la selección francesa. Sin embargo, más allá de esta discrepancia, tiene mucha razón lo que dice Gerson Pérez. Yo realmente considero que la selección guatemalteca, a partir de que empezó a ver que otras selecciones centroamericanas ya estaban haciendo eso, se pusieron manos a la obra y también lo empezaron a hacer. Y además, como lo dijo el mismo Gerson, también hay que tomar esto muy en cuenta, y es que la selección nacional de Guatemala tiene muchísimo material humano. Si nos damos cuenta, ¿cuántos jugadores no han salido de todos los naturalizados? Inglaterra, Estados Unidos, Israel, puchis, son un montón de lados, o sea, realmente si nos damos cuenta, la selección guatemalteca tienen para nutrirse de todos los continentes. El caso también de, ¿qué te puedo decir yo? Mateo Aramburu, que es uruguayo también. El caso de Diego Toya, que es peruano, que también estos jugadores ni siquiera juegan con la selección guatemalteca, pero tienen la posibilidad. Imagínense, muchachos, de todo el mundo, hablamos de todo el mundo. En casi todo el mundo hay más de algún chapín, y pues alguno sale futbolista, y ahí tenemos para escogerlo. Y es realmente sorprendente la cantidad de guatemaltecos que hay en el extranjero. Kobe Hernández Foster en Noruega, o sea, insisto, es demasiado lo que tiene Guatemala a comparación con El Salvador. Y esto lo dijo bien Gerson. Si Guatemala se daba cuenta de esa mina de oro, los iba a pasar por encima. Y considero que hoy Guatemala, si bien es cierto, considero exagerado y decirle pasar por encima a El Salvador, sí considero que estamos un escaloncito actualmente arriba de la selección salvadoreña. Aunque, obvio, todo eso se definirá en el partido ante El Salvador en la Liga de Naciones. Pasemos con las siguientes declaraciones que hizo Gerson Pérez al canal Eder A, que por cierto, vamos a dejar el link de su entrevista ahí abajo en la descripción. No sin antes invitarte a que te suscribas al canal, ya que estamos a 4 mil suscriptores de llegar a los 100 mil. Suscríbete para seguir apoyando este hermoso proyecto. Vamos con las declaraciones. Me acuerdo que hablé con el profesor Loreo cuando jugamos el marzo, que tuvimos dos amistosos, y me dice, ¿de dónde sacaste a los jugadores? Estados Unidos. Y me dijo, no, me voy a ir yo para allá, me va a ver este mes porque necesito buscar más talento. Y ellos van al Mundial. Y yo, no, no. Éramos el mejor equipo nosotros, pero al final así el fútbol... Bueno, esas son las declaraciones de Gerson Pérez. Habló también sobre la selección sub-20, sobre cómo habló con Rafael Loredo. Y hay que resaltar algo muy importante. Y es que, si nos damos cuenta, en sí, el proceso de la sub-20 de El Salvador estaba mejor encaminado que el de la sub-20 de Guatemala. Sin embargo, por haber naturalizado a jugadores, por haber hecho el escauteo de traer a bastantes jugadores, que te digo yo, un... Ariadne Recinos, Néstor Cabrera, Arquímenes Ordóñez... Obviamente, convocar a jugadores de Liga Nacional como Jonathan Franco, Jorge Moreno, que fueron fundamentales para que Guatemala clasificase a la Copa del Mundo, hicieron de que se le cambiara la cara a la selección chapina. El Salvador iba mejor encaminado porque iba trabajando desde ya con estos muchachos. Sin embargo, Guatemala se anticipó, se puso las pilas antes de causar un desastre dentro del pre-mundial sub-20. Llamó a los que tenía que llamar y aunque el primer partido ante El Salvador, obviamente, como lo dice también Gerson Pérez, el Salvador fue superior a Guatemala, los resultados se dieron a favor para la selección guatemalteca porque actuaron rápido. Ahora, finalmente, Gerson Pérez habla sobre cómo hay que aprovechar el seguir llamando a este tipo de jugadores. ¿Por qué? Porque son jugadores que básicamente forman otros países, que tienen otra mentalidad y, por supuesto, en donde el dinero no lo invierte Guatemala, sino lo invierte el país en donde se formó y ya Guatemala aprovecha ese talento formado para ponerlo dentro de su selección. Escuchemos las declaraciones de Gerson Pérez. Todo el dinero que Estados Unidos invirtió en Aaron Herrera, digamos, en la academia, en Salt Lake, ahorita Guatemala lo está aprovechando. Pero bueno, esas son las declaraciones del asistente técnico de la selección salvadoreña. Déjame vos en los comentarios qué te parecen sus declaraciones, para mí muy acertadas, bastante objetivo. Sin embargo, sí, como sea, que se pasó un poquito al decir de que Guatemala se inspiró en El Salvador, pero, bueno, no lo dijo así literalmente, pero quedó a entender eso, ¿no? Y como que no, no, considero que no. Sin embargo, más allá de eso, muy bien la entrevista de mi amigo Eder y no solo eso, sino que muy bien Gerson Pérez al no solo haber respondido a las preguntas de manera adecuada, sino extender los temas e incluso tocar sin ningún tipo de tabús el tema de Guatemala. Esperemos de que le vaya bien a la selección de Salvador y a la selección guatemalteca en este proceso rumbo a la clasificación de Copa América y también a la clasificación a la Copa del Mundo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarte, por favor, que te suscribas al canal Coffee Music, el mejor canal de música urbana. Suscríbete a su canal, de verdad te va a gustar su música. El link está ahí abajo en la descripción. Y pasemos ahora con el patrocinio de mi amigo Moisés Hernández de Construye con Moisés. Este video está patrocinado por Construye con Moisés, El mejor canal de remodelación de casas americanas apoya a Fútbol Quetzal. Así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio-343. Y ahora sí, sin nada más, para alegarme despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!